Disfrutando de estas jornadas de la 24ª edición de la Araucanía y pensando en lo que se viene, las bodas de plata allá en la región. Muy contentos, optimistas, estamos bastante contentos porque nos ha ido bien en casi todas las disciplinas. Nosotros tenemos una fortaleza importante en el atletismo y lo hemos materializado con logro y con podio en el día de ayer y en el día de hoy. Por equipo hemos tenido algunas dificultades, los equipos argentinos tienen un desarrollo importante, consolidado diría yo, y ahí estamos tratando de luchar contra ello, pero con bastante optimismo. Y como Butú muy bien dice, que estos juegos han sido unos juegos hasta ahora bien organizados, en una ciudad que nos ha acogido muy fraternalmente, estamos muy contentos con eso y esperamos hacer lo mismo en Bío Bío el próximo año. Desde ya estamos organizando una bienvenida, buscando la mejor hotelería, la segunda región más importante del país, en Chile. Tenemos alrededor de un millón de habitantes y con una infraestructura bastante buena, digamos, deportiva, con un polideportivo excelente en Los Ángeles, con un estadio de terror recién inaugurado para la Copa América, una pista atlética de primer nivel en Chillán. Así que estamos con todas las ganas, con toda la energía y con la convicción de hacer unos buenos juegos en el año 2016, además para acelerar las bodas de plata como tú bien lo señalas. ¿En dónde se trabaja en cuanto a los detalles de infraestructura? ¿Qué es lo que está faltando o ya prácticamente está todo cerrado? En infraestructura deportiva estamos muy bien parados. Ahora, dificultades que tienen que ver con la parte del terreno, la región de Bío es una región grande, amplia, las distancias son largas y eso vamos a tener que ver cómo va a ser la mejor manera de poder ir manejando los trayectos, la trayectoria y eso. Pero en general diría yo que estamos muy optimistas, muy confiados de hacer unos muy buenos juegos, porque, como te decía, esperamos que sea un punto de inflexión en términos del estándar, del nivel de infraestructura deportiva y de la hotelería. Que disfruten los juegos aquí en la provincia de Laucán. Igual a ustedes, muchas gracias por su fraternidad, por su cariño de siempre y que estas cosas sigan materializando, este tema de la integración que es tan importante para todos, que nos incorpora nuestra parte valórica que es tan importante en esto. Muchas gracias. Gracias a usted.